La semana más corta, cuando yo me entero hace casi cinco años que estaban haciendo lo que era la semana más corta, inmediatamente dije, caramba, la semana más corta tiene cinco días, tiene cuatro días, pero no, es por cortometraje. La semana más corta es una magnífica iniciativa de la universidad ya que enseña a todas las personas que no están aquí dentro todos los trabajos que hacen los estudiantes. Creo que sí, que es una muy buena iniciativa para ir desarrollando e ir experimentando lo que es la fílmica nacional y también ir desarrollando a partir de los trabajos que vamos presentando y que se van realizando, ir desarrollando también el talento y todo el personal técnico que va haciendo los cortometrajes. Es una iniciativa de esta, pero que todas las demás también debieran hacerlo, porque eso es una proyección del trabajo de los muchachos jóvenes que vienen subiendo, o sea, es el primer paso y yo no me la voy a perder. Según lo que he percibido, se ha convertido en algo no solo de la universidad, sino ya de la comunidad, de la nación, del pueblo, porque ya se habla de la semana más corta y ya se toma como referencia, como uno de los eventos principales en lo que es la presentación de cortometrajes en el país. La semana más corta, del 18 al 22 de junio. Usted no se la puede perder. Estaremos por aquí instruyendo a todo el mundo acerca de cómo se hace un casting, así que no te la pierdas. Yo voy a tener una charla de actuación bien ápera y espero que todo el mundo que tenga la oportunidad de ver este video que asista y que apoye este movimiento tan interesante que tienen aquí en la Poca Maima. Un abrazo. Tenemos una cita con la semana más corta. Los esperamos, eh.